Estamos en este SL Arena, patrocinado por Pure Game en BenQ y, lógicamente, fan al Sirius. Aquí estoy, soy Keireth, en la casa del mejor League of Legends en castellano, SL, acompañado de Lucas Rojo. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas, Keireth. ¿Cómo estamos? Hoy… Bueno, ¿nuchis? ¿Qué tal, nuchis? Eh… Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Es que no se puede decir con ese tono. ¿Me estoy diciendo? Hombre, a ver. Te digo una cosa. Aquí, yo estoy mirando por la ventana y está negro. Oh, está oscuro, eh. Bien. Entonces… Podemos decir que son noches, ya. Podemos decirlo, entonces. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a darle… Te digo una cosa. Te digo una cosa. Y muy importante. ¿Jimmy o Souhai? Eh… Cada uno que le llame como le conozca al amigo Jimmy. Jimmy E2N. Bueno… Era una serie. Ah, sí. Jimmy Neutrón, claro. Ah, bueno, sí, es verdad. No le he visto mucho a ese. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos, vamos a lo que vamos, que se lo paga la pinza. De momento, Nemesis Gaming. Eh… El equipo habitual, ya sabes, de la Domino's Go4Lol, Machine, Handrolo, Febipen, Nene, Kolo y Asio. Y por parte de En Busca del Club Perredido, tendremos a Jhin, Carbone, Charcei, el amigo Souhaile y Fast Dragon. Así que, vamos a darle caña a Pixivans. Pixivans, que empiezan bastante fuertes. Vayne, para que Jimmy no la coja. Eh… Nunu y Kalista, por parte de En Busca del Club Perdido. Soraka, que obviamente, a manos de Fast Dragon, podría ser un destrozo. Y Asuo, como es habitual también en esta fase de Pixivans, sobre todo lo hemos visto bastante baneado en esa Domino's Go4Lol. Y mira, vuelve el que estaba perdido, vuelve Jax. Baneasso, encima de la cabeza de Machin. Y a ver qué es lo que hacen, porque está a ir el día libre. Está chinzao, o sea que hay cosas bastante interesantes en esa Top Link, que se pueden jugar. Sigue Gunplank, sigue Kale. Hay cosas abiertas, Tamkench, que pueden estar muy bien. Kale, ¿qué crees que vamos a ver? Pues, así de primeras, vamos a ver si… Es que Machin normalmente lo que nos tiene acostumbrados es… Bueno, le hemos visto más jugar en el parche anterior. Entonces, juega Shen, juega cosas de ese estilo. No sé si se animaría con Irelia. Yo creo que sí, pero de primer pick… Es que cogería algo un poco más genérico. Quizá si quieren hacer una combinación con Tamkench y coger a Jinx, o si quieren directamente coger Kale, por ejemplo, que está muy fuerte, hacerse con Gunplank y dejarlo como flex para Top o Mid. Es que es muy complicado ir a por el carro y coger un Graves o un Lucian. Es que… No, ¿qué eres? Es que ¿sabes qué pasa? Que en este parche hay muchas cosas fuertes. ¿No es como en el otro que está en Sota Caballos? Sí, sí, eso es cierto. Pero a mí no me la cuelas. Graves no está tan fuerte. Graves… A mí, yo te digo una cosa. Yo he jugado a Lucian hasta los peores momentos, ¿eh? Yo soy muy de Lucian, ¿eh? Eso también es verdad. A ver, está muy fuerte, Graves. Eso es cierto. Pero tiene muchos puntos débiles. Es que, claro, la cosa es que tiene puntos fuertes que destacan muchísimo, pero tiene otros puntos débiles que también destacan mucho. Que es el poco rango que tiene, que se tiene que acercar muchísimo. Entonces, eso, contra un Alistar, contra un Brown, que está abierto, le puede perjudicar muchísimo. Creo que Lucian es una opción muchísimo más correcta, que te brinda la oportunidad de hacer prácticamente lo mismo que Graves. Es decir, tienes bastante boost y tienes movilidad constante. Sin embargo, lo bueno que tiene Lucian es que, al fin y al cabo, tiene un poco más de rango. Y te puedes mover mejor en esas teamfights. Además, que el reset de la E, ahora mismo, cuando pegas con la W, es bastante importante. Y vemos el característico leasing de carbono. Y Jimmy va a jugar esa Miss Fortune. Vamos a ver que no está Jimmy. De momento, tenemos ahí a Miss Fortune. La verdad es que Miss Fortune es un Miss Fortune, como le gusta decir a Asitos, cariñosamente. Eh... Ha entrado fuerte, porque es verdad que es un carry que ahora mismo tiene un corte bastante distinto. Busca burst también, pero sobre todo también buscas lo que puedes hacer con ese ulti en etapas de más mid-game. Eh... Me gusta bastante. Hay un carry que estoy echando de menos últimamente. No sé si te pasa, Lucas, con este cambio. ¿Qué ha pasado con Tristana? El hecho de que las torres sean un poco más de mantequilla para todo el mundo ha hecho que no sea tan interesante cogerla. Es que realmente cogías a Tristana para hacer esos cambios de líneas y que en el 2 contra 1 tú pudieras tirar esa torre de tier 3 con relativa facilidad, luego rotar al dragón e incluso planteártelo si te apetecía o incluso podrías rotar tu power spike ya fuera al bot o al medio. Estar constantemente tirando torretas quieres, pero es lo que dices. Ahora que un carry AD de dos tiros las mata, pues tampoco es tan atractivo. Miss Fortune que hace muchísimo, muchísimo daño ahora mismo. Lo vimos el otro día con esos ultimates. Además comentar que ahora el ulti mete críticos y con esa pasiva del segador de esencias recuperas muchísimo mana que eres cuando tienes el 100% de crítico con esta Miss Fortune. Y la verdad es que es un recurso bastante importante y me da que el Warwick este es un holder, un placeholder. Es posible, es posible. Ya sabéis, bueno, voy a explicarlo ahora que luego siempre surgen las preguntas para el que no sepa lo que es un placeholder. Un placeholder en la competición en la que se permita, claro, como la nuestra que lo permitimos, quiere decir que al no tener un servidor de torneo en el que todos los jugadores tienen todos los campeones y todas las skins y lo típico, cada uno está jugando con su cuenta, no tiene por qué tener el campeón que quiera coger Fast Dragon. Igual Fast Dragon aquí, pues que quiere jugar, bueno, Fast Dragon o quien sea, os pongo un ejemplo genérico. Simplemente tú quieres hacer un primer pick de Miss Fortune, por ejemplo, en este caso, y no la tienes. Pues cojo a Timo, le digo al otro equipo es Miss Fortune, o coge a Timo o un personaje que pienses que no van a coger nadie y mientras el otro equipo lo sepa, está permitido. Luego pues se rehace la fase de Pixivans, se vuelve a hacer paso a paso todo y el placeholder está permitido. El placeholder me dicen que es Fiora, que Warwick es Fiora. Pues mira, yo creo que tenéis el ejemplo claro. Bueno, quieren a Fiora, pero no la tiene el señor Jimmy, así que tendrá que coger a ese Warwick. Y lo importante aquí a destacar es que Olaf contra Fiora es un enfrentamiento que probablemente gane Olaf, según avance la partida. Es muy fuerte en el uno contra uno Olaf. Obviamente Fiora en línea con esos puntos débiles es muy buena y puede castigar bastante al vikingo, pero bueno, según avance Olaf, cuando coja nivel 6, cuando se haga imparable, es muy muy complicado que Fiora sobreviva al daño sostenido. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. De momento el último pick, que vemos que nos quieren enseñar aquí. El pick de Lulu, que lógicamente es un poco más flex, aunque yo imagino que cogerán suport ahora. Pero claro, dejar suport para el final... Hombre, hablando del flex, pues puede ser. Vamos a ver, 23 segunditos que terminen de fijar. Después de esto, reharemos otra vez la fase de Pixivans y ya a tiro hecho. Los bans y los picks lo más rápido posible y cada uno con lo suyo. Pues mira, es lo que te decía. Al final dejar el pick para el final iba a ser extraño, iba a ser raro. Vamos a volver aquí a cámara. Y al final es Kasadin. Estamos jugando muchísimo Kasadin continuamente partida tras partida. Es que está muy fuerte con el buff que le metieron. Recuerda, en el 5.21, de hecho en el parche que se va a jugar en la IEM... Por cierto, una cosa, perdona. Leblanc es Víctor, ¿eh? Ah, Leblanc es Víctor. Perdona que te interrumpiera. Tenemos también el preceholder por parte del otro equipo. Vamos a ello. Pues fíjate, el tema del Kasadin es que le metieron un buff bastante interesante. Y ahora te brinda la oportunidad de en early tener un trade bastante bueno y escalar muy bien. Porque al fin y al cabo le faltaba bastante maná y el recurso de la W, el buff pequeño que le metieron en ese parche 5.21. Luego vinieron posteriores cambios en Kasadin. Pero bueno, Kiered, al fin y al cabo un pick que ahora mismo está destacando mucho porque tiene bastante burst. Y sobre todo, ya no es tan malo en línea como era antes. Ahora es bastante decente. Entonces, creo que vamos a ver un enfrentamiento en medio bastante interesante. Porque Feviven va a tener que castigar constantemente a Charcey con la falta de rango. Pero fíjate, Charcey quiere ir con Ignite. De momento sí, a no ser que lo vaya a cambiar. En los segundos que quedan hasta que la partida sea bloqueada, parece que sí. Hombre, no me extrañaría, sinceramente. A mí tampoco, porque a partir de NG6 puedes echarte a la cara de Víctor sin ningún problema. Meter el muchísimo daño con todas tus habilidades y... Oye, quizá no lo mates, pero... Lo vas a echar de línea con un poco más de convicción. A mí, bueno, es que depende. Porque creo que puede ser muy útil el teleport, como lo hemos visto en la partida anterior. Aunque sea en el midlaner, creo que le puede hacer que las rotaciones que puedes buscar y los roameos que puedes buscar con Casadin no te cuesten tanto farmeo, no te cuesten tanto sacrificio. O básicamente porque lo vas a hacer más rápido. Pero bueno, ya depende de la rentabilidad. Es que últimamente el prender lo estoy viendo como un hechizo, después de tanto teleport que me han metido en vena, como un hechizo de arriesgarse, ¿no? O lo rentas o te lo comes con patatas. Pero bueno, hay un mundo. Vamos a decir eso también. Sí. A ver, la historia aquí está en que... Si te fijas en el 1 contra 1 Machin contra Jhin, ese Ignite que lleva ahora mismo Machin, no sé yo si va a ser rentable. Ese estoy seguro que no, yo estaba hablando del de Casadin. Claro, claro, claro. Pero ya dejando de lado el de Casadin, porque es lo que decías, ¿no? Que a nivel 6 se tira y bueno, pues mira, es lo que hay. Te puede boostear y te puede matar. Pero el que me preocupa realmente es el de Machin. Porque, vale, sí, vas a matar a Fiora y puedes snowbolear una auténtica barbaridad. Pero como te quedes por detrás, es imposible volver a la partida sin un teleport. Porque no vas a poder hacer esos gankeos al bot como ha hecho de Antonio en la partida anterior sacar una doble y sacar un objetivo. Eso, olvídate. Y sobre todo con Olaf, que es tan importante. Además, jugando contra una composición, que tienes una Lulu, un Casadin, necesitas ser junto a Mundo esa frontline, estar constantemente delante. Y si vas un poquito por detrás, es muy difícil que eres. Por cierto, estáis preguntando en el chat sobre Feviven. Tenemos aquí a Feviven. Ha anunciado hace 20 minutitos que dejaba a Fnatic y ha fichado por el equipo de Nemesis Gaming. No, hombre, no. Es el Feviven español. Le hemos tenido la dominos ya muchas semanas, ¿eh? Más de un mes es el Feviven español, señores, que no cuenta el pánico. Aunque Fnatic sí que puede cundir el pánico, si quiere. Pero bueno. Te digo una cosa. Estaría muy guapo que fuera Feviven, de verdad. Estaría muy chulo. Estaría bien, estaría bien. No sé yo si les haría gracia a los chicos de Busca del Club Perdido, pero estaría bastante guapo. Hombre. Pero bueno, Keir, vamos a comentar un poco esta botlane porque es muy interesante. Lucian con Tamkench contra Miss Fortune y Lulu. Lulu, que es un support que normalmente le cuesta muchísimo tener una supervivencia a partir de nivel 5 porque gasta muchísimo mana. Obviamente, en los primeros niveles va a estar constantemente harraseando, va a tener un daño increíble. Pero ya cuando el otro support tiene un poquito de sustain y puede aguantar en línea, a Lulu le cuesta muchísimo. Porque para harrasear tiene que gastar una auténtica brutalidad de mana. Y ten en cuenta una cosa. Es que ahora no hay potis de mana. Y va a sufrir bastante Fast Dragon con esta Lulu que en un principio va a poder harrasear constantemente, pero luego se va a quedar un poco por detrás. Ten en cuenta también que no es que Tamkench sea un personaje que meta muchísima presión en el 2 contra 2. O sea que yo creo que puede ir bastante tranquilo Fast Dragon y tener en cuenta que sí que tiene que jugar agresivo al principio. Y a partir de nivel 6 pues un poco más lo que viene haciendo Lulu. Puede buscar rotaciones, puede buscar también ese daño rápido y explosivo de sus habilidades. En el caso de que no, pues simplemente tirar el ulti y salvar la vida al que pille. En este caso a su Hilo o al que pueda. Entonces sí, es verdad que se va a notar eso. Pero bueno, veremos también la build que se hace. Yo sabes que me suelo hacer con estas cosas. Lo que pasa es que eso claro, no puedes decir en alto. Yo solo me planto con un Caliph y hala. GG. Hombre, ahora mismo el Caliph no está mal. Además teniendo en cuenta que te puedes hacer un Mikael y te puedes quitar bastante CC. Pero claro, no es la mejor solución, ¿no? Hombre, contra Tamkench pues sí. Te puede servir contra ese Stun. Pero tampoco es que el equipo de Nemesis tenga un CC bastante importante. Te puede rushear el Caliph para línea, pero luego en midgame te vas a quedar un poco falto de estadísticas para tu equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que no es la mejor opción. Y es que yo soy mal support, ¿sabes? Yo soy el tío… Pero es viable, ¿qué eres? No, no, viable es, claro, claro. Pero ¿qué es lo que te digo? Que yo soy el típico support que coja Morgana y me hago AP de todo, ¿sabes? Hombre, eso es verdad. En el solo queue. Es claro que es verdad. Ya lo has visto. Con runa full AP. Con runa full AP y hala para adelante. Efectivamente. Bueno, señores, estamos en este SL Arena patrocinado por Pure Gaming, BenQ y Fan & Sirius. Todos podréis ver este magnífico torneo cuando llegue este fin de semana, ¿no? El siguiente. Estaremos en Bilbao. Y lo que estamos compitiendo hoy es, de momento, esta semifinal. Para ver qué equipo… Uno de estos dos equipos serán los que esté en la final. La final será mañana a las 4, al mejor de 3. Y recordemos que después tenemos IEM. Hacemos un poquito lo de siempre. Mientras estamos en batalla y espera, hablamos un ratito del IEM. Antes hemos estado hablando de qué equipos nos podía gustar más o menos. Yo creo que va a ser un torneo muy interesante. Hay una cosa que estábamos comentando antes por el chat. Que de hecho, Lucas se me ha echado enseguida al cuello. No me ha dejado terminar. No me has dejado terminar. Por favor. Básicamente estamos hablando de que el parche en el que se va a jugar no es el 5.22, como a algunos nos gustaría. Es el 5.21. Pero, pero, el 5.21 ha sido un parche que ha pasado un poco desapercibido a nivel competitivo. Lo único que hemos tenido ha sido que es Pac-Up. ¿Qué pasa? Que no es un parche parecido al del Mundial. Estamos hablando de nerfeos a Mordekaiser, por ejemplo. Un Mordekaiser que no ha aparecido prácticamente nada en comparación a lo del Mundial. Estamos hablando de nerfeos a Darius, como tú me decías, Lucas. Es un parche que, aunque ya no exista, y a Gunplan, aunque ya no exista, está inexplorado en competitivo. Entre comillas. Y eso quiere decir que va a ser tremendamente interesante. Sobre todo, vamos a ver un meta muy diferente a lo que venía siendo el Mundial. Porque está aquí indretabilitada en esa KSPA Cup. Tenía el 100% de pick and ban. Es decir, lo piqueaban o baneaban en absolutamente todas las partidas. Veíamos que Rize en el Mundial tenía un 11% de pick o ban. En esta KSPA Cup tenía 86%, ¿qué eres? 86%, una auténtica barbaridad. Lo veíamos constantemente en medio. Y volvía Lissandra también con ese pequeño buffo al Ultimate, que se curaba. Así que ya te digo, ojito con estos picks, porque pueden ser muy interesantes de cara a la IEM. Hemos visto también la incorporación de varios top laners, como puede ser Mundo. También lo veíamos en KSPA Cup. Pero bueno, tampoco es lo normal, porque hay que decir que Mundo va muy bien contra composiciones que tienen doble AP. Incluso contra composiciones como Lissandra Medio. Porque le estás constantemente tirando las hachas, no se puede escapar porque su movilidad es reducida. Obviamente tiene la E, pero una vez tiene la E no se puede escapar, es imposible. Y tanquea muchísimo. Precisamente ese rostro espiritual te va muy bien con Mundo y luego te puedes hacer una War Mocky. Es que no hay quien te tumbe. El meta del 5.21 es bastante distinto. Hay que decir que Faker abrió la veda con ese raise. Siempre hace las cosas antes, eh. Hombre, es Faker. Sí, sí. Está claro. Vamos a ver qué ocurre. Ahí tenemos a Jimmy y a FastDragon buscando intercambios rápidos, un poco de castigo, pero Kolo lo hacía bien a través de son menos castigando también. No tanto como le han castigado a él. De todas formas van a poder recuperar la vida gracias a Asio. Vamos a ver qué tal Asio con Tankange. Sabemos que es un support tremendamente talentoso. Charceli de momento echándose un poco encima de Feviven y castigando todo lo que puede en estos primeros momentos. Creo que esta partida va a tener un protagonismo brutal lo que pase en Toplane. Y yo creo que... Es que no sé. Es lo que decías antes. Yo creo que Olaf es un buen pick para jugar contra Fiora. Vamos a ver cómo la aprovechan, porque Fioran no te interesa estar por detrás. Hombre, en el uno contra uno, en los primeros niveles, Fiora va a estar un poco por encima, ¿no? Sí. Porque le va a poder harraser bastante, además recupera vida con esas marquitas, fíjate. Y bueno, Machinke está aprovechando bastante bien esas hachas, que no falla. Y fíjate también en el medio, como Feviven va a estar constantemente presionando a Echazle. Y a ver cómo lo soluciona. Y de momento, en la botlane, en Echolok, está sufriendo bastante contra Jimmy. Está sufriendo bastante. Cuidado, aquí, porque tenemos el primer gol de la partida. Llega Carbono con el guard. Tiene el rojo a buscar el slow. Lo hace perfecto. Machin está en problemas. Está muy muerto. Primera sangre para Carbono. En un gank que lo hizo parecer fácil el tío. Sí, la verdad es que... Fíjate, ¿no? Veíamos cómo Jean aprovechaba ese slow encima de Machin. Machin finalmente flasheaba y moría. Es decir, que probablemente Carbono vuelva al top. Y cuidado abajo, porque siguen con bastante acción constante. Fast Dragon jarraseando a Eneko. Y están sufriendo muchísimo. Level 3. Y es que, mira, el daño de Miss Fortune es brutal. Carbono... Y cuidado aquí con Jandrolo, porque quería robar el azul, pero se encuentra Carbono, que llega para seguir pasando la escoba. Otro más que se lleva el jungla del equipo de Burr. Y, de momento, parece que se quiere con el azul. Vamos a ver quién lo hace. También se lleva el azul. La verdad es que sobrevivir, porque Machin le mete el slow. Tiene que empezar a viajar un poco. Sale con el flash. Ahora se lleva el slow perfecto. Feviven también se puede quedar. Azul Millenar no. Se lo va a quedar al top-liner también. Le va a venir bien. Menos mal que reaccionaron, porque si dejan que Carbono se vaya de allí con el azul, les habría estompeado la partida. Es que al final se habría puesto tan por delante, pero consiguen la kill. Lo ha hecho muy bien Machin también la rotación. Muy rápido Feviven. Es lo que tienen que hacer. Así que, primeros pasos para N3. Y fíjate lo que ha comprado Carbono. Se han construido esas botas de movilidad. Es una cosa que le gusta hacer muchísimo, porque le permite estar constantemente gankeando, ya sea al top o incluso al medio, para compensar esa presión que puede meter Feviven encima de Charci, que la está resolviendo bastante bien, por cierto. Y vamos a ver qué es lo que hace Carbono, porque puede aprovechar y ir al top. Cuidado, Asio. Vamos a ver qué pasa, porque llegaba Mundo, ahí está el flash, se lo comen. Cuidado, Fortune, el Jimmy que está en problemas. Termina, bueno, en manos de Necolo. Amigo Show Heil, Fast Dragon que consigue escapar vivo, porque no era el objetivo. Pero bueno, Handrolo que aparece por primera vez en el mapa, de momento, de manera satisfactoria. Bueno, por primera vez no, pero satisfactoriamente sí. Bueno, un gank bastante estándar, Handrolo que tiene dificultades. Cuidado, uy, Machin, no se lo esperaban. Echarce ahí con el flash, tiene el prender encima Carbono, ya con el scud, lo ha hecho perfecto la ayuda, Machin recibió muchísimo daño y podría matarlo con el rojo Carbono. Consigue matar al top laner, la rotación de Machin era muy buena, pero al final el que estaba atento era Carbono, llegaba con la W el escudo para salvar a Echarcey. Y espérate que no rasque algo más, porque F. Iben se ha quedado, ahí llega el slow, podría intentar matarlo como el impacto de la cuesta, muerto, y otra más que se lleva Carbono. Y además quiere echar una mano, aplica slow sobre Handrolo que sale con el flash y consigue llevarse la kill. Ahora tiene que intentar sobrevivir, vamos a ver si impacta. De momento la onda llega, doble kill para Carbono, no se muere con la torre. ¡5-1-0! ¡Madre mía! Vaya carrito que está metiendo Carbono en este early game 5-1-0, que eres, te decía, las botas de movilidad que le han permitido estar en todas las ocasiones que ha hecho el equipo rojo. Y que eres, esto pinta muy bien, porque de momento Carbono está teniendo un impacto brutal en esta partida, lleva las 5 kills. Veíamos cómo recuperaba ese doble bufo, encima de Machin, y ahora como, mira, fíjate, se hace el antiguo Brutalizer, ese martillo de guerra de Caulfield, y opta por una build bastante agresiva, deja de lado el objeto de jungla a ver qué es lo que hace Carbono con estas kills, porque esto se puede acabar muy rápido. Vamos a ver, porque Carbono, bueno, a ver, no somos, para todos los que estéis puestos y los que estamos puestos en Panamá Nacional, no es nuevo, si a Carbono ya lo conocemos, sabemos el talento que tiene y de lo que es capaz, y estas partidas no suelen dejar escaparlas, así que vamos a ver qué ocurre, porque de momento estaba pegando con un martillo pilón, Machiné aguantando, y la línea se puede llevar el gang rápido, Carbono que aparece otra vez, y ahí está, patadón a la hierba, llega la Q, y a ver cómo te escapas de esta, Machiné. De momento, otra kill, 6-1-0, cogía asistencia a Jin, que bien lo está haciendo, madre mía, es que, no puedo decir otra cosa, Machiné la verdad es que, es que tampoco es que se esté, de alguna manera, exponiendo demasiado, pero es que al final, te pone el guard detrás, te pega el patadón, y si no tienes flash, estás muerto. En el momento en el que Machin, pasa de esa línea central, Carbono aparece y lo mata, te decía que no tenía flash, que podía volver al top, lo ha hecho y cuidado al bot. En el colo pegando, vamos a ver el intercambio, en un momento recién, muchísimo daño se lo come Asio, tiene que intentar salvarlo, Fast Dragon, el problema se mete a la hierba, es lo que tiene que hacer para pegar a Subhile, pero él lo tiene bastante claro, porque tenía un war, consigue la kill, Asio en problemas, tiene que activar el escudo de esta noción para que no se escape, va a ser muy complicado, pero va a tener ahí otra doble vida, ahí aparece, vamos a ver si siguen pegándole de momento, creo que no van a poder, por muy poquito, intercambio de la calle central, chazóis saltaba sobre Zeviven, no iba a ver mucho, ahí aparece Jandrón en el botlane, Asio del Pasito hacia adelante, cuidado con Fast Dragon, está a punto de morir, Jandrón hace bastante daño, él también quiere matar, él también quiere tener presencia en esta partida, kill para Jandrón, y Carbono que insiste en este toplane, Machin en problemas, va a llegar Jean, él es dos, para intentar escapar, patadón y Carbono, que le está haciendo el campaign a Machin, acaba de nuevo una vez con él, 1-4, la F7-1 para el jungla, el equipo de Burr. Wow, Jandrón ahora mismo lo que tiene que intentar hacer es gankear a Echarzei, que tiene ya el nivel 7 y como no consigan matarle, se te va a ir de las manos este Casadín, que de momento va a 0-1-3, va a ir a por esa vara de las edades en Erli, Feviven que está recibiendo muchísimo daño, y de nuevo Echarzei con los tradeos, está ganando absolutamente todo, veíamos como en Erli castigaba perfectamente Machin, esa falta de movilidad por parte del midlaner de Burr, y vemos como Carbono de nuevo viene a esta midlane, van a buscar a la muerte encima de Feviven. Cuidado con Feviven, Echarzei busca el tono, guarda de Faberce, Carbono por detrás, Jin también falla la onda sónica, así que no puede seguir, pero Jin sí que aparece, el escudo, cuidado, Jin se muere, pero Echarzei llega a ver a pasar la escoba, el slow empata sobre Echarzei, está muerto con la torre, no les ha salido bien, doble kill para Feviven, si Carbono hubiera impactado a Echarzei, podrían haber matado mucho más fácil a Echarzei, pero no fue así, se la jugaron, y espérate que esto no cabe mal, porque Jandrolo quería aplicar el slow, los minions que sirven un poco de escudo, y sobre todo gracias al buffo del mini Nashor, bueno, primera jugada, un poco quizá controvertida por parte del equipo de Burr, y lo está haciendo muy bien Carbono, de momento lleva 7 kills, la verdad es que fallaba esa onda sónica, pero bueno, venía ahí Jin arriesgándose para matar a Feviven, finalmente iba a morir también Echarzei, y una combinación bastante desastrosa por parte de Burr, que intentaban matar a Feviven bajo cualquier circunstancia, y les costaba la vida de dos de sus miembros, eso les va a permitir, uy, cuidado abajo, que Nemesis puede volver. Vamos a ver Asio, de momento se comía a Fortune, tienen que intentar matar a Sophal, el castigo parte a Nekolo, es bueno, quieren matarlo, está muy cerquita, pero sale con el flash, el sacrificio, y kill para Nekolo, de momento, pero se lleva el patadón de Carbono, está a punto de morir, lo consigue con la onda sónica, ha sido problemas, falta aún, tiene que intentar buscar a Reslow, se lo quiere comer, Asio dice, yo me voy a morir, así que va a intentar matarte, activa el escudo Lulu, que no lo van a enganchar, se da la vuelta Asio, doble kill para Carbono, de momento lleva nueve, y la jugada se iba a quedar así, jugaban ofensivo Nekolo y Asio, pero es que Carbono está en todas partes. Estáis comentando en el chat, que Carbono debería empezar a dejar kills, al resto de personas del equipo, yo creo que a Jin sí debería dejarle kills, lógicamente también a Souhael si pudiera, en la calle central no creo que tenga tanta necesidad, porque casa de Inbavien, está muy por delante de Feiven, el power spike va a terminar llegando, y os digo una cosa, si como parece que se va a hacer Carbono, tú te haces leasing y te lo haces full AD, teniendo en cuenta el meta en el que estamos, que se quede las kills tampoco es malo, o sea, es que no va a haber late. Exacto, es que no va a llegar el momento en el que leasing sea malo, porque estas partidas se ganan en 20-25 minutos, que más te da que leasing vaya full AD y se haga el solo la partida, no hay ningún problema, porque como no vas a llegar al late, no vas a tener esos problemas de decir, es que leasing lo único que puede hacer es hacerse vida, ser tanque, meter la patada y ya está, no, precisamente Carbono, siendo un jungla que le gusta carrilear, este es un buen meta, y puede aprovechar eso precisamente para carrilear él solo las partidas, como estamos viendo ahora, 9 kills, ha estado en 10 de su equipo, y cuidado que Jimmy puede morir. Vamos a ver por qué llega Carbono en el core, en problemas, el patadón se lo coma, se lo ha tirado a la boca directamente, y teleport, vamos a ver qué ocurre, Carbono quiere matarlo, el daño es tremendamente alto, no se lo lleva Fortuna, así que lo remata, Carbono es legendario, el tower dice sobre Asho, y aparecía también Echarzei, estar a punto de matarlo, no me creo que no lo vayan a matar, sí, Fast Dragon llegaba perfectamente con Pixie, Echarzei saltando encima de Feiben, no quiere llevarse el slow, pero parece que se lo va a llevar al final, el último parte de Feiben, Echarzei en problemas, bastante tocado, pero consiguen la kill, otro más que va a caer, Echarzei es un poco más duro, pero están decididos, quieren matarlo, para saltar sobre él, extracción sobre el mundo, y ahí está, vamos a ver, a punto de matarlo, Carbono se da la vuelta, se lleva el machetazo, Echarzei a punto de conseguir la kill, no te des la vuelta Echarzei, pero al final recupera suficiente vida, dale con el banjo, salta Echarzei, en el llevarse el rojo, veremos si lo mata con la Q, no va a ser suficiente, ahora si Echarzei se va a ir, le buscaban al tower dive, no le salía caro, porque nadie moría, la torre se la iban a llevar, siguen aplastando la partida, minuto 11, 7-14, se la están jugando muchísimo, Keynes con esos tower dive, veíamos como Jimmy, se moría casi por esa torreta, vienen a por Echarzei, quieren sangre, y finalmente se va a ir el equipo de Burr, veíamos como Echarzei, también se abalanzaba encima de Alejandro, finalmente no iba a morir, se escapaba a muy, muy poca vida, y estamos viendo como Jean, sigue presionando el top, tiene que ir, ahora mismo Machina, a defender eso, no tiene el teleport, tiene el Ignite, decía que si se quedaba por detrás, era muy complicado volver, y ahora mismo, le está pasando eso, 1-4, por parte de Machin, y no puede defender esta top lane, que probablemente se lleve el equipo de Burr, Carbono buscando el buffo azul, vamos a ver que ocurre, Carbono quería entrar a buffo azul, Feiben y Handrolo defendiendo, de momento se lleva el patadón, por si acaso, pero Machina acercándose, salta, y no va a haber ningún problema, en ese minion, además estaba Jean por la zona, por si acaso, van a aprovechar para quitar igual aquí Handrolo, y cuidado porque, se reúnen en la calle central, para buscar esta torre exterior, que se la van a llevar bastante fácil, Feiben en esa rotación, para echar a Carbono de la jungla, ha tenido que salir de la torre, lógicamente, no ha podido aportar esa limpieza, ha dado oleadas para defenderla, y al final, un simple paso hacia adelante, para intentar hacerse ese azul, quizás se haya convertido en otro tipo de estrategia, no sé si la han hecho aposta, pero, al final se ha llevado la torre, así que ha funcionado. Ha funcionado, y lo que probablemente también funcione, sea, el bacteriófago, que se acaba de construir, Carbono, probablemente, se haga, esa cuchilla negra, y veamos un Carbono full AD, que intente carrilear esta partida, en la jungla, comentaban eso por el chat, que probablemente tuviera que dejar kills, él no, él decide cogerlas todas, e intentar carrilear, y lo que van a intentar también, es venir a por este machine, y está rotando el equipo de Nemesis, a esa top lane, Asio, que le va a llegar el ultimate, dentro de nada, y se van a hacer con este blue, por lo menos, que antes se lo había robado Carbono. De momento, el chat se lo están viendo, viene Burr, no sé si tienen un guard ahí, pero lo están viendo, vienen los chicos de Burr, y van a por Handrolo, que eso se encuentra de cara, ahí está el feche, busca el intercambio, cuidado con Handrolo, que por muy duro que sea, se lleva bastante paliza, activa el ulti, recupera bastante vida, aparece también Asio, se lo va a tener que comer, cuidado con el patador, Landa Sónica, lo ha cogido en el viaje, menudo guantazo, le ha metido machine, Carbono termina muriendo, es Charzei, que tiene pinta de que también va a caer, Asio se lo come, ahí lo va a escupir, y ahí va a ser doble kill para Olaf, la jugada les ha salido mal, que bien lo hizo machine, de momento solo han conseguido la kill de Handrolo, y espérate, porque van a por Jin, que salía muy tocado de vida, y ahí está la sorpresita, Jin en problemas, la torre muy tocada, podrán aprovechar para acabarla, de momento saltan sobre Jin, por Dios, que alguien tiene esa torre, al final se lo va a comer, la torre que va a acabar, Asio que no va a morir, no, tiene escuja de sobra, a Jin que se lo llevan por delante, bueno, pues bueno, noticias para Nemesis, por fin, y que lo están pasando muy mal, lo están pasando muy mal, y ahora mismo, Jimmy y Fast Dragon, están presionando esta torreta del top, en eco, ahí limpiando muy bien, con ese sacrificio, ahora mismo, Keireth, hay que recordar, que lo han tocado un poco, y va por oleadas, ya no va por, sí, bueno, lo han tocado bastante, ahora mismo hace muchísimo daño, decías que no te convencía, al principio del parche, cuando leímos las notas, te acuerdas que dijiste, no, no me convence este cambio a Lucian, probablemente sea el mejor cambio que le han hecho, porque ahora mismo te permite tener muchísimo burst, con esas oleadas, lleva ya el segador de esencia, y quiero comentar, que lleva la poción reutilizable, el compañero en eco, sí, y la verdad es que no es algo que veamos demasiado, y ha sido que puede estar en problemas, porque Carbono y Charcel le están esperando, le estaban esperando, pero al final, con ese war se terminaban descubriendo, se da la vuelta a Asia, así que no va a haber más problema ahí, bueno, pues minuto 15, 10-15, Carbono que después de esta última jugada, pues ha frenado un poco el ritmo, siendo el momento de que también, otros del equipo de Burr, tomen, el carro, suban a la espalda, y echen una mano también, que no es que no lo estén haciendo, pero tampoco es que hayan tenido demasiada oportunidad, Fiora sigue algo por delante, bastante por delante en cuanto a farmeo, pero es verdad que Olaf tiene, cuatro kills, después de las dos que cogió, empezamos con las rotaciones, parece que lo que quieren es empezar a buscar objetivos, Lulu que aparece por la top lane, así como también el señor Sub-Hile con Fortune, así que vamos a ver lo que dura esta torre de top lane, no creo que deba ser demasiado, pero está llegando toda la caballería. Y Androlo que puede estar en problemas, si se tira hacia adelante, porque tiene muchísimo daño el equipo de Burr, vale, le ha metido muchísimo daño ahí Víctor, y van a rotar al medio, van a rotar al medio Lucian, que va a tirar esa torreta del bot, pues mira, Jin decide tirarse el teleport, está rotando el equipo de Burr, tienen el dragón disponible, y están indicándolo ahí muy bien Nemesis, carbono que está por la jungla enemiga, quitando estos wards, le acompaña también muy bien Fast Dragon, y probablemente busquen el dragón, porque está ahora mismo libre, tienen el posicionamiento, y pueden rotar perfectamente, sería el segundo daño estructuras, que eres 15%, y Nemesis que probablemente tenga que ir a defenderlo, no lo van a poder luchar, por lo tanto, o bien presionas el mid, o bien lo luchas, pero vamos, tienes que hacer algo, de momento simplemente están limpiando la oleada. El dragón parece que lo quieren hacer, este sacrificio por parte de Neko, lo quieren intentar robarlo, pero es muy complicado, entre un usuario con smite, así que al final se lo van a llevar, y es el segundo, para los chicos de Burr, le van a dejar el azul también a Chartay, que Lucas cada vez va a empezar a brillar más en esta partida. Sí, la historia está en que, o bien intentas robar el dragón, o bien presionas la torreta del medio, lo que ha hecho Nemesis es una mezcla, ¿no? Intentar buscar el robo con Eneko, y presionar esa línea en el medio, con Feviven, probablemente, les hubiera salido mejor, si Eneko hubiera limpiado la oleada, con ese sacrificio, hubieran presionado rápido, el medio, y haberse hecho con esa torreta de tier 1, que ahora mismo está a mitad de vida, y perfectamente, con la ayuda de la de Curry, se la podrían haber llevado, Keireth. Al final, el que mucha barca, poca presta, dice. Efectivamente, lo único que ha hecho Eneko, es presionar la R, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí, de momento no es el Mininazor, objetivo que no van a poder discutir, los chicos de Nemesis, que va a caer en manos de Charzei. Charzei se lo ha quedado, está claro que el objetivo es la calle central, me imagino, si se lo han dejado a propósito, y la torre de Toplane, que ahora mismo está en problemas, porque básicamente, tienes a Olaf en la calle central, buscando la rotación, para echar una mano a la hora de defender, pero, al estar Feviven en base, y no poder hacer Wave Clear, pues la torre de Top se queda sola, tampoco le quedaba mucha vida, también hay que decirlo, pero bueno, es un objetivo más, son 5k de oro ya, los que están por encima, los chicos de Burr, así que, vamos a ver cómo evoluciona esto, de momento en la calle central, que como os decía, le dejan el buffo a Charzei, pero claro, para acceder a esa torre de tier 2, van a necesitar un poco más de ayuda, sobre todo porque, Feviven otra cosa no, pero va a poder limpiar bastante bien, yo creo que eso sin Fortun, no van a poder tirarlo, vamos a ver cuál es la siguiente rotación. Realmente, es un objetivo, es una cesión del Heraldo, un poco más defensiva, orientada, que no te tira en el medio, porque veíamos cómo, Nemesis estaba atacando, constantemente a esa midlane, cada vez que, Burr hacía una rotación, y está orientado más, a que Charzei, simplemente con su presencia, estando ahí, presione constantemente, con esos minions, que van a hacer, bastante más daño, y fíjate, eso les permite, hacer la rotación abajo, para poder coger esta torreta, así que, buena cesión. Cuérdate con el Nekon, lo que le quita a mitad de Villa, está sacrificio, saltando sobre Fortun, limpiando lo que quedaba de oleada, al final no recibe mucho daño, Sohail, Jandro, lo que se daba la vuelta, llega a los minions, y siguen defendiendo como puede, mientras Jhin es el que vuelve de base, cuidado, porque podría haber pelea, aquí el láser de Feiben, llega también Olaf, no terminan de saltar, coger a Charzei es muy complicado, fijaros, como puede estar bastante adelantado, para buscar castigo, sabiendo que va a poder salir con la R, y siguen metiendo presión aquí, Sohail que no se va, Fasdargon también por la zona, Carbono que lleva bastante tiempo, sin matar a nadie, hay que decir que ahora, al haberse juntado, es un poco más complicado, buen castigo por parte de Charzei, sobre Nekolo, y cuidado aquí con Jandro, cuidado con el Charzei, tiene que saltar a través del muro, vamos a ver si lo persiguen, de momento el que está por la zona es Lisin, todavía con el patadón activo, el ulti de Lulu, que lo gastaban sobre el midlaner, y parece que ahora, los chicos de vuelo, están bastante más cautelosos que antes. Hombre, realmente no puedes tirarte hacia adelante, es muy difícil, porque no tienes frontline Carbono, que viene con toda por Machin. Sí, pero con ese ulti no va a poder hacer demasiado. Es que realmente no tienen demasiado daño ahora mismo, o sea, tienes mucho burst por parte de Carbono, pero solo en los carries, en Machin y en Jandro, tampoco tienes demasiado daño, y Jimmy con el ulti. Bueno, me imagino que querría limpiar la oleada, y de paso meter un poquito de daño, ha hecho que se comía a su compañero para mitigarlo, y la torre que está a punto de caer, cuidado con Sohail, que está forzando bastante, para intentar acabar con la torre, le queda muy poquito, tendrá que esperar a la siguiente oleada, Androlo que absorbía bastante daño ahí, ni siquiera van a esperar buen castigo ahí, cuidado con Asio, a punto de caer, sale con el flash, le tira la Q, pero no es suficiente, ahora sí, no, flasheaba Asio, flasheaba Fast Dragon para meter el burst, intentar matar al support, pero al final no iba a ser así. Jim, por cierto, que está bastante FK, se dedica a farmear todo el rato, 177 minions, ahora mientras pasa toda la acción, él va a su rollo, robaba el rojo, veremos qué pasa cuando entre en combate, de momento 0, 2, 5, y casi todo lo ha sacado de esa top lane, bueno, pues torre de tier 2, que conseguían entre Fast Dragon y Shouhile, y la verdad es que bastante bien. Lo que está pasando con Fast Dragon, es lo que te decía antes, tiene muy poco maná, se está notando demasiado, que Lulu sufre muchísimo, y Jandrolo en problemas. A ver qué ocurre con Jandrolo, porque el castigo del party de Jhin es bueno, vemos si sigue forzando, de momento, y se ha saltado todo el muro, ¡Uy! Ese burro, se lo esperaba Jandrolo, se tiraba el ulti, el Charcei se va a llevar la kill, no ha visto a Kasadin, no se esperaba eso, espérate porque aquí podrían buscar la trampa, pero Necolo estaba listo con ese orbe. Le ha faltado eso a Jandrolo, porque está jugando sobre seguro, sabiendo que con un ulti se va a poder recuperar de intercambios de desgaste, pero Charcei ha esperado al momento justo, en el que tendría un 35 por ahí de vida, o 40, para meterle el bustazo, y entonces ya no te da tiempo a recuperarte. Sí, es muy complicado, además, con el Ignite de Charcei vas a mitigar la cura de Jandrolo, y es lo que dices tú, te puedes meter un bust bastante importante, y bueno, de momento estamos viendo como Jhin se está dedicando a farmear y presionar las oleadas, vemos como ahora mismo está en esa botlane, metiendo todo el rato presión, probablemente le beneficie muchísimo más ir a esa toplane, intentar buscar ese 1 contra 1 contra Machin, que se equivoque, que tire hacia adelante, y poder aprovechar que Carbono va muy fedeado, matar a Machin, y a partir de ahí coger esa torre, y poder rotar a medio, o a Barón, pero bueno, de momento Nemesis está aquí limpiando esta visión, y es así que perfectamente se puede tirar encima del equipo de Nemesis, y estamos viendo un Burr muy dubitativo en estas fases de la partida, que eres minuto 20, Carbono sigue igual que hace 5 o 10 minutos, y cuidadito, porque se puede meter encima de Necolo, ¿van a buscar esta torreta de tier 2? Está pingando el dragón, parece que Jin quiere hacerse el dragón, y vamos a ver si el resto de equipo decide ir, pero no estando fastdragón, tampoco creo que vayan a buscar la torre de tier 2 tan descaradamente, el dragón que lo empieza Fiora, y sería el tercero, fíjate que además sería un tercer dragón bastante rápido, incluso en otros metas y parches, un tercer dragón que está bastante bien, vamos a ver por qué ponen el Warhammer, no lo pueden intentar robarlo, a buscar el hachazo ahí, el machetazo que alguien se ponga delante, es que al final les da hasta igual, porque mete onda sónica, activa la Q y tira el smite a la vez, y está metiendo un Burr de muchísimo daño con esos objetos, así que al final se aseguran el tercer buffo de dragón. Lo que no entiendo es lo que te he comentado antes, Nemesis que debería optar por presionar la torre de medio, o sea, si sabes que se van a estar haciendo el dragón, no te cuesta nada ir a medio y pushear, obviamente tienes que tener una estructura de guardeo decente, que ahora mismo Nemesis no la tiene, pero bueno, lo podría establecer en un momento y hacer eso, cada vez que tú sabes cuándo va a salir el dragón. Por lo tanto, guardeas previamente a eso y te puedes llevar esa torreta del medio, abrir el mapa y perfectamente empezar a coger kills, y tiene una composición de cazadas bastante interesante, porque con Olaf, con Feviven, con este Víctor y con Tamkench, puedes hacerte con una persona con relativamente fácil, relativamente fácil. Y yo, espérate, porque tenemos intercambio en la calle central en el colo que ha recibido bastante daño, Charcey que se queda expuesto, sale con la R, al final no iba a haber problema ahí mientras Fast Dragon quiere quitar este ping. Os recordamos que después de esta competición, después de nuestro SL Masters clasificatorio para ver quién va a ser fanas, tendremos la IEM, aproximadamente a las 8 menos 20, la IEM de San José, así que si estáis buscando dónde verlo, quedaros aquí, que lo tendremos en breves. Torneazo. Además, un partidazo ese TSM contra LGD que iré en el 5.21. Para empezar así, en plan tranquilo, eh. Es que también te digo una cosa, Lucas, ¿qué partido pones ahí que sea tranquilo? Eso es que es la leche, todo. Sí, luego vamos a tener el CLG contra, recuérdamelo, porque ahora mismo se me ha ido en la cabeza. Pues ahora mismo se me ha ido en mí también. Espérate, porque... Pasaba en origen Unicor Solove. Uy, eso, Unicor Solove, eso, eso. Exacto, exacto, exacto. También es un partidazo, porque vamos a ver al nuevo equipo de Unicor, recordad que están Fox, está Steelback también, está Gilius, aparte de Gilisank y Visichachi, así que un equipo bastante interesante y decían algunos que Steelback en este parche podría estar bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa, la verdad, porque es un equipo que para mí es una incógnita realmente, eh. Vamos a ver qué pasa con Feiven, se queda a muy disposición, ahí está la última parte de Fortu, no va a ser suficiente, lo cancela, sale Charzei, madre mía, qué bien lo ha hecho Charzei con el flash, el castigo sobre Asio activa el escudo con la E, tiene que intentar darse la vuelta, se come Olaf, es como esto, a ver qué pasa, Machire que se escapa al final con el ulti, carbono que salta, empata con la Q, el daño parece alto y aparece Sarzei para seguir pasando la escoba entre Casan y le sintieron una movilidad brutal y la aprovechan a lo bestia y cuidado aquí porque Jim podría buscar el tower dive, van a por ellos, quieren escapar, salen el color con el flash y con la E, pero Charbono tiene mucho daño, se lleva otra, Handrolo con la estenuación, este ya no creo que vayan a buscarle, pero aún así tampoco lo necesitan porque se van a llevar el primer error de la partida, uy Handrolo, salía con el flash porque quería matar a Souhael, con una Q, Sohael se curaba, no habría podido matarle y al final se exponía lo suficiente para que acabaran con su vida, Ace para el equipo de Burr, aunque ya salen Febiven y Asio, se llevan la torre de momento del nexo, cuidado con Febiven, madre mía, que destrozo de Charzei que está brillando en estos compases finales de partida, ha sido que no puede hacer absolutamente nada por salvar este nexo, GG Wellplay, victoria para los chicos de Burr, pasarán a la final, merecida Lucas. Merecidísima partida, obviamente Carbono ha tenido una participación importantísima en esos primeros compases, la verdad es que se ha paseado por el mapa que se ponía en un momento 10 a 1. Está claro que ha sido el MVP. Y te digo una cosa, Charzei también a partir de ese midgame minuto 20 ha hecho un daño bastante importante. Cuando tenía que hacerlo porque realmente casa viene... No queda otra, vienen las gráficas de daño como siempre hago y fíjate, curiosamente, Charzei 20 cash, el siguiente ha sido Carbono con 15 y luego ya Show Heil con 11. Es lo que tiene Casadin, está en un parche bastante fuerte ahora, yo recomiendo que si os gusta o si os gustaba en el pasado cuando tenía la R que tenía, yo lo jugaba mucho por cierto, lo probéis porque está bastante bien, al principio tienes que jugar tranquilo, lógicamente si te matan en línea luego se te pone la cosa un poco más complicada, pero bueno, yo creo que ha sido Carbono un poco el que ha hecho el carro a lo bestia en los primeros compases de la partida, sobre todo en la top lane ha hecho la vida imposible a Machin, muy complicado. Y bueno, esto nos deja con una final que tendremos mañana a mejor de 3, a las 4, os esperamos por aquí, ya sabéis que será por esa plaza clasificatoria en el Final Series, premios jugosos y competición, Lucas, nosotros yo creo que vamos a hacer una pausita y vamos a volver con la IEM en nada, en un ratito, en menos de una hora. Pues, volvemos en nada, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.